A continuación voy a cantar una canción que fue grabada por Jorge Oñate para complacerlo a todos ustedes y a esa reunión que un día tuvo el gran compositor Roberto Calderón Para todos ustedes, oye tú Esta noche consigo tu amor o no vuelvo a tu casa mi vida Estoy cansado, perdí la paciencia de tanto rogarte Hoy solo quiero buscar el amor que hoy azota mi alma a otra parte Y busca en otros labios el refugio de amor que mi alma necesita Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Di que no es verdad lo que murmura la gente Dime bien que tú no me quieres suficiente Ay, di que ha sido un sueño lo que he pedido yo contigo Pero sin embargo, quiero que tengas presente Que con el amor no se puede hacer finito Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Decirle a toda ciénaga y al maestro Roberto Calderón Que esa obra que inició mi padre con usted y Hernando Marín Jorge Oñate le dejó una estrofa inédita Y se las voy a cantar a todos ustedes Te doy un consuelo mujer Todo animal que le guste picar En cualquier momento se quema Y toda mujer que juegues con amor Sin amor se queda Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Oye tú, no juegues con mi amor Oye tú, no juegues con mi vida Sentimiento Sentimiento ¡Cuáles más grosamientos! ¡Cuáles más grosamientos! ¡Cuáles más grosamientos! ¡Cuáles más grosamientos! ¡Cuáles más gros Americas! Continúo el repertorio con otra canción de mi padre Esta vez grabada por Diomedes Díaz Amanecía y en el oriente se veía Que los rayos del sol despedían las últimas sombras de la noche Hacia tiempo no llovía Continuaba la sequía y en toda la región ya se morían los montes Amanecía y el cielo seguía despejado Y en el rostro de la gente continuaba el desespero Pero en el pueblo seguían esperanzados porque cambiara el tiempo y reventara un aguacero La lluvia que empezó a caer ilumó la tierra cerrando sus grietas A mí donde llegó su amor y se ha quedado mi alma llena de tristeza La tierra para calmar su sed y cerrar sus grietas necesita lluvia Y yo para mi sed de amor y curar mis heridas las caricias tuyas Ahí la tierra tiene sed Yo tengo sed de amor Ahí la tierra tiene sed Yo tengo sed Sentimiento 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 Oye Con la cubierta Menlo Estos maestros que están presentes Hoy, encalanando la vigésima segunda versión del Festival Guillermo de Jesús Buitragos Son maestros sabios Como si fueran esas personas que supieran los acontecimientos que años después iban a ocurrir Lastimosamente, el vallenato día a día ha ido en decadencia Porque todo está perdiendo el sentido Mi padre inicia la canción con amanecía Y si amanece, tiene que atardecer Atardecía y de repente cambió el tiempo Invadieron las nubes el cielo Se opacó el horizonte de mi pueblo El calor que se sentía Lo venció la brisa fría Pero en mi corazón continuaba el desespero Atardecía y lloraban las nubes del norte La gente las imitaba esperanzados de alegría Y yo deseando que llegara la noche Porque a través del tiempo mi consuelo llegaría Ay, la lluvia que empezó a caer Inundó la tierra cerrando sus grietas A mí no me llegó su amor Y se ha quedado mi alma llena de tristeza La lluvia que empezó la lluvia que empezó a caer Inundó la tierra cerrando sus grietas A mí no me llegó su amor Y se ha quedado mi alma llena de tristeza Ahí la tierra calmo su ser Y yo sigo con mi ser de amor Ahí la tierra calmo su ser Y yo sigo con mi ser de amor Ahí la tierra calmo su ser Ahí la tierra calmo su ser Y yo sigo con mi ser de amor Ahí la tierra calmo su ser Y yo sigo con mi ser de amor ¡Muchas gracias!